Bienvenidos una vez más al mejor show de internet. Amigos, la saga Call of Duty. Para muchos, un FPS que los apendeja por horas y horas. Para mí, una saga de videojuegos que está haciendo un cáncer bastante difícil de eliminar, pero sin duda alguna tuvo sus momentos de brillantes y también sin duda alguna tuvo sus momentos donde, Dios mío, qué juegos tan mierderos. Entonces hoy quiero regresar con uno de esos tops, pero de esos que se dividen en dos partes. Hoy vamos a analizar esos Call of Duty que son mierda pura y en un video futuro revisitaremos los Call of Duty que fueron oro molido para la industria del gaming. Pero sin embargo, hoy me quiero enfocar en esos que huelen a cagada, en esos que nomás que los ves hasta le das así de puta madre, está de la chingada. Hoy en este top usted se enterará de las peores crisis que pasó la saga Call of Duty porque definitivamente han tenido juegos que son putas, infumables y hoy, hoy vamos a revisitar cuáles fueron esos peores Call of Duty. Entonces acompáñenme al top 5 peores Call of Duty de toda la historia. Este es el Game Night Show Top, yo soy Elvígos Pérez y comenzamos. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Ok, vamos iniciando con un número 5 que definitivamente tiene que estar aquí porque comparado con sus hermanitos, a este le tocó ser el frijolito prieto bien culero. Digamos que Call of Duty en sus inicios la saga Modern Warfare era la que brillaba y sin duda alguna entiendo por qué. Que no recuerda el primer Call of Duty 4 en esa parte donde estabas en Chernobyl. El primer Modern Warfare definitivamente le dio la vuelta a todo lo que conocíamos de Call of Duty y si hoy en día esta pinche franquicia gana tantos millones fue porque este pendejo inició con eso. Después tuvimos una secuela del Modern Warfare 2 donde quién no se va a acordar de andar agarrando balazos en la gente en aeropuertos. Definitivamente un pedo que causó un revuelo de que ¡Ay no! ¿Cómo mi hijo está jugando a matar gente en aeropuertos? Pero eh, son putos videojuegos y además Call of Duty es una franquicia hecha para niños de 13 años. Pero sin duda alguna el que llegó, digamos, a romper el molde fue el Modern Warfare 3 y no lo hizo para lo bueno. Por todo lo contrario, incluso los youtubers que estaban en su apogeo como Willyrex, Staxx, Alexby, etc. Decían que Modern Warfare 3 había bajado demasiado la vara. Si bien era un juego bastante entretenido, comparándolo con sus hermanos mayores era un juego simplemente ñe, bastante ñe para lo que nos venía entregando la saga Modern Warfare. Y en este momento se empezó a transformar el pedo y digamos que a la gente ya le llamaba más el pedo de Black Ops porque definitivamente tenía un nombre más mamalón y las historias eran mucho más cabronas además de que ya estaba a cargo del estudio de Treyarch lo cual hacía que estos videojuegos pues definitivamente se salieran del molde de Call of Duty y a Modern Warfare 3 le tocó la peor putiza. Digamos que este culero salió entre el Black Ops 1 y el Black Ops 2 probablemente dos de los mejores juegos de toda la saga entonces él le cayó en medio y digamos que fue como de ¡Puta madre! Es que está bien culero, míralo nomás. Además de tener de los peores putos diseños de armas he de decir que la ACR para mí era un armón y sigue siendo un armón muy chulo pero sin embargo vean cómo hicieron la AK-47 que parecía que se había tragado más pinches tacos de canasta que yo en la pandemia. Entonces digamos que este se queda en este puesto no por ser muy malo sino porque de plano no llegó a las expectativas que todos teníamos de la tercera entrega de la saga Modern Warfare. En el puesto número 4 tenemos un videojuego que también estuvo desarrollado por los mismos culeros de Modern Warfare pero este ya quiso cambiar de título vio que Modern Warfare 3 nomás no le gustó a la gente y dijo vamos a cambiarle seguramente ha de ser el nombre y sacaron un videojuego que fue después de Call of Duty Black Ops 2 repito uno de los mejores Call of Duty que se habían creado por lo menos en el sistema multijugador. La gente que realizó este videojuego nos presentó un trailer con una rola de Eminem y he de decir que su competencia estaba sacando en ese momento Battlefield 4 un juego que a las escalas que teníamos metía 64 jugadores en una batalla gigantesca y sin embargo los culeros que crearon esta mamada dijeron sí, 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 Battlefield muy chingón pero nosotros tenemos perros. Efectivamente esa era la innovación de Call of Duty Ghost y fue la puta burla, no saben ustedes si no tenían internet en ese tiempo la puta burla por los años de los años que su innovación era tener putos perros. Este pinche Call of Duty tiene que decir que no es tan malo como lo estoy platicando o sea la campaña es una mierda, el multijugador definitivamente no le llegó para nada a los que teníamos antes y esta mamada traía un modo de Aliens del cual estaba bastante piterón pero bueno, entretenido al fin y al cabo y quería hacerle la competencia a sus propios zombies pero pues al final no jaló tan no jaló que se quedaron nada más en este juego y a chingar a su madre los putos Aliens. Fuera de este pedo a mí el multijugador me llamó 2-3 la atención pero fíjense, tan valió verga Call of Duty Ghost que la gente, los youtubers prefirieron seguir jugando Black Ops 2 de hecho Call of Duty Ghost le dio más vida a Black Ops 2 porque la gente decía yo no voy a cambiar este juego por esa pendejada y de hecho dicho y hecho y nadie lo jugaba prácticamente hoy en día Call of Duty Ghost es como algo que nunca existió como que le hacen así de ay ese no, digamos que no existió nunca pero sin embargo a mí me parece bastante entretenidón aunque la realidad es que no pegó pero bueno, fue un fracaso otro más a la lista y ya vamos 2 ok, a la banda que creaba Mother Warfare ya le tocó 2 fracasos pero que tal y ahora nos vamos con el estudio que según nosotros será la verga en este caso estamos hablando de Treyarch Treyarch ya venía entregando un Call of Duty Black Ops 1 increíble un Black Ops 2 que definitivamente el multijugador es una pasadez de verga y un Black Ops 3 que pasó muy bien recibido por algunos pero sin embargo aquí ya empezábamos a arquear la ceja que decíamos, este, digamos que es como futurista se quiere parecer a Titanfall pero no hay titanes, entonces está más pitero y quiere agarrar una revolución pero sin embargo los culeros de Treyarch dijeron chingue su puta madre vamos a aventarnos un Black Ops 4 a la verga mientras las otras franquicias de Call of Duty cambiaban de nombre porque ya no querían ser igual que sus antepasados a Black Ops 2 le valía verga era Black Ops 1, 2, 3, 4 y sin embargo conforme pasaba el número el juego se volvía más culero cada vez y Dios mío, si Black Ops 4 no es de los peores putos videojuegos que he jugado de la saga Call of Duty neta, es un juego que tú lo ves y no tiene ni puta alma como que quiere ser parecido al Black Ops 3 pero la innovación no fue tanta un multijugador bastante, pero bastante pitero, los zombies ya empezaron a ser es que ya tienen una historia y su puta wey, nadie los quiere neta, neta ya explotar el pedo de Richtofen y los primis y los últimos chinguen a su puta madre todos los que hicieron ese desvergue cuando zombies no tenía una puta historia un hilo que seguir neta, todos haciendo teorías la comunidad era Dios se los juro que la comunidad era Dios los easter eggs estaban muchísimo más vergas y sin embargo aquí era como de y ahora hay seres de multiverso y que crean no, no, no un desvergue horrible los zombies valiendo verga que era por lo que se compraba el Black Ops o sea, ni en eso la hicieron bien afortunadamente después tuvimos Call of Duty Cold War que si bien es un juego bastante pitero la verdad es que regresa bastante al pedo que los hizo grandes que es más parecido al pedo de Black Ops 1 pero sin embargo Call of Duty Black Ops 4 ha sido de las peores putas basuras que neta usted si puede no jugar esa madre o sea, si usted lo ve porque incluso lo regalaron en el Playstation Plus o sea, era prácticamente gratis neta, no lo juegue no vale la pena se los juro se los firmo no compre usted Black Ops 4 es lo peor que puede jugar en su vida hay muchos mejores FPS allá afuera entonces mejor evites ese pedo evites la molestia no juegue esta chingadera por favor ok, ya pasamos a la medalla de plata y uno de los Call of Duty más culeros que de hecho me estuve poniendo a pensar si realmente podría meterlo porque no lo considero tal cual un Call of Duty debido a que solo es un modo de juego pero definitivamente me decidí a que sí porque si Call of Duty ya de por sí es cáncer para los videojuegos esta madre fue a meterle dengue todavía a ese puto cáncer y es obviamente ya saben de qué estoy hablando estoy hablando de la modalidad Call of Duty Warzone esta pendejada empezó debido a que obviamente como todo el puto mundo quiere dinero en esta perra vida digamos que pues Call of Duty dijo ok, que está dejando dinero a ver que tú Lucius que el Battle Royale ok, pero que no lo tenemos con Black Ops 4 ah, que a nadie le gustó ese videojuego de mierda ah, ok pues creémoslo otra vez pero desde cero y efectivamente eso es Call of Duty Warzone digamos que la saga Mother Warfare se quería reivindicar quería volver a sacar su lado pues digamos más naturalito y lo consiguió de cierta forma Call of Duty Mother Warfare el nuevo esta pendejada de aquí la realidad es que es un juego bastante decentón pero digamos que el multijugador ya no le interesa tanto a la gente entonces ¿qué hicieron? le sacaron un Battle Royale que es decir que como vergas haces que el Battle Royale que es un modo de juego de este videojuego se ve peor que el mismo videojuego o sea ¿qué pasó ahí? y además de tener una de las peores cosas y de lo más culero que puedes tener en esta industria el pedo de que los putos gigas de esta mamada son irreales neta y reales vean ustedes Red Dead Redemption 2 y con todo y el multijugador y el culero apenas pesa casi lo mismo que el pinche Warzone neta no mames vean la diferencia de calidades gráficas y lo peor de todo saben que es que a mí lo que más me hacen putar es que la gente venga y me defiende este pedón es indefendible el peso que contiene esta pendejada es un modo de juego que se ve de culerísimo neta comparen Battlefield 3 con esta mamada que es un juego que sale hace más de 10 putos años y ustedes me dirán si realmente los gráficos valen la pena en esta pendejada obviamente no idiotas neta no lo vale todo esto en un conjunto de un videojuego sumamente repetitivo que te tienes que comprar el puto juego para desbloquear armas de su puta madre y neta ya estoy hasta su puta madre es un pinche modo de juego que la gente que crea Call of Duty de plano no quiere que muera porque por cada Call of Duty nuevo que he de decir que es una puta saga anual por el amor de dios pues digamos que al mapa lo van modificando esto es una pendejada y le meten las armas del nuevo Call of Duty bla 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 o sea prácticamente una pinche asquerosidad afortunadamente o desafortunadamente para los pendejos que lo siguen jugando pues digamos que los hackers lo han estado matando poco a poco por ahí dicen que con la nueva actualización y con el nuevo mapa ya contarán con un nuevo sistema anti hackers pero yo digo que el daño ya está hecho y ojalá Call of Duty Warzone se muera ya a la verga que modo de juego tan más horrible quien verga no se acuerda de dominio en pinche Call of Duty o el baja confirmada esos eran modos de juegos competitivos de puta madre el pedo de buscar y destruir chinga tu madre no mames nomás estoy diciendo nombres y ya me estoy mojando bien cabrón y neta el Battle Royale es de lo peor que tiene esta industria y que bueno que se está muriendo a la chingada hoy en día Call of Duty Warzone no se encuentra ni en el top 5 de videojuegos de Twitch así que por bendición de Dios esta pendejada ya se está muriendo gracias a Dios se queda con el puesto de plata porque todavía hay uno que está más culero que esta mamada neta wey ahora si pasemos a la joya de la corona ok primero un poco de contexto cuando los Call of Duty se creaban digamos que le tocaba un año a los weys de Infinity War el otro año la gente de Traeger pero dijo Activision wey no mames estamos sacando un juego anual y vean esos weyes ya están más putos flacos que pinche coraje el perro cober entonces que vamos a hacer vamos a meter a otro estudio que haga un videojuego de Call of Duty así ya van a ser tres y ya no se van a estar muriendo tanto de hambre y con las pinches ojeras de Christian Martin no 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 en este momento se integra a la familia Call of Duty Sledgehammer Games estos culeros iniciaron con un videojuego y con una campaña que se hizo meme porque podías dar tus condolencias apretando un botón es decir que esa campaña estaba bastante verguita o sea culerita porque es Call of Duty pero verguita en el sentido de es una buena campaña de Call of Duty después de este pedo estos weyes dijeron más futurista hay que irnos ya así al futuro cabrón y aquí fue donde mataron su pendejada ellos mismos efectivamente estoy hablando de un videojuego que si usted no conoce no lo culpo porque de hecho creo que pasó sin pena ni gloria se murió como a las dos semanas ni los youtubers que se dedican a jugar Call of Duty lo jugaron entonces imagínense del pedazo de bodrio que es esto estoy hablando de Call of Duty Infinity Warfare vaya nombre más pendejo culero y neta el juego lo respalda con hechos tiene una puta campaña que no va a ningún puto lado de hecho creo que lo jugó el 1% de la población que compró esta pendejada después de este pedo tenía su modo bien culero de zombies supongo porque obviamente todos tienen que ser como Black Ops y ya por último un multijugador horroroso pero cuando digo horroroso es horroroso muy 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 horroroso pedos de batallas espaciales pero realmente ni siquiera o sea no tuvieron ni los huevos de hacerse unas batallas lunares o sea que puedas brincar como en los gelos no les valió vergo o sea para eso son unos pinches pusis cabrón los culeros empezaron a hacer no es que si es como en el espacio pero es adentro de naves entonces y por qué vergas te estarías agarrando a balazos adentro de naves cabrón neta esto ya parecía rápido y furioso de lo incoherente que era la chingada neta este juego si usted no lo conoce no se culpe o sea si usted es fan de Call of Duty sabrá que este es el pasado más oscuro que ha tenido la franquicia afortunadamente después de este pinche bodrio de juego la gente que realiza los videojuegos dijo wey y si en vez de irnos al futuro ya nos vamos mejor más para atrás como que a la gente le gustaba más segunda guerra mundial y gracias a esto hoy en día Call of Duty vive de una salud bastante digna he de decir vende un chingos esta franquicia ha vendido como su puta madre pero sabes que Call of Duty no vendes igual que Pokémon eres un pendejo hasta una franquicia de niños te rompió aunque bueno Call of Duty también es para niños de 13 años y de hecho pues es la gente que juega Pokémon de hecho es más adulta que la gente que juega esta madre pero no se los quiero decir así afortunadamente este pinche Call of Duty fue el que nos hizo darnos cuenta de que esta franquicia no vale verga muchos y de hecho yo ya lo sabía desde hace tiempo pero usted se debió de haber enterado desde aquí lo chingón es que a la gente de Ledgehammer Games pues digamos que no la corrieron porque dijeron ok ya tuviste un tropezón pero te voy a seguir pagando y realízame otros juegos y la verdad es que los que sacaron después pues respondieron bastante bien al peor del mercado ya hicieron guerras antiguas entonces ya se arregló todo pero definitivamente esta pendejada se queda como el bodrio más cabrón que ha sufrido Call of Duty en su historia y esto fue todo por el contenido de este su dominguito gamer ya saben que nos vemos mañana con muchísimo más contenido esperen el video de los mejores Call of Duty en la historia y ya saben que se pueden suscribir al canal dejar un like dejar un comentario que yo los de absolutamente todos a los de YouTube así que nos vemos ahí perdonen por la tardanza pero la verdad es que la cruda me duró más de tres putos días entonces pero ya regresamos y regresamos con Toño Pepita y Flor este fue el Game Night Show Top yo fui el Víos Pérez espero les haya gustado no jueguen Call of Duty y mejor jueguen algo que sí sea para hombres carajo No jueguen Sí